El volcán Pichincha 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 El cantón Mejía exalta cada mes de julio la fiesta del Paseo del Chagra Celebración que refleja el sincretismo cultural indio-mestizo de la serranía y orgullo de los vaqueros de esta provincia Santo Domingo de los colorados, hogar de los águilas o indios colorados y de miles de colonos venidos de todo el Ecuador y hasta de Colombia Es un cantón muy rico por su movimiento comercial, de producción agrícola y ganadera Y por su inmensa riqueza natural que se apoya por la infraestructura turística de prestigio Ecuador, la vida en estado puro